El Espíritu del Toro se moría sobre el agua El Espíritu del Toro se moría sobre el agua Y ahora, que estamos viendo, se moría en mi corazón Pero ahora, que estamos viendo, se moría en mi corazón Siempre, siempre, hermano de Dios Sigue, 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 a todo el que va pasando Un gusto de alma ¡Basta con Dios! El Espíritu del Toro se moría sobre el agua El Espíritu del Toro se moría sobre el agua Y ahora, que estamos viendo, se moría en mi corazón Y ahora, que estamos viendo, se moría en mi corazón ¡Sí! ¡Que se mueve el poder de Dios! ¡Si estás triste! ¡Arabajé! ¡No puede estar triste un corazón que alaba Cristo! ¡Y tú no puedes estar triste un corazón que alaba Cristo! ¡No puede estar triste un corazón que alaba Cristo! Al amante Ernesto Yo canto con tu rome Yo canto con tu rosa Por el compromiso No puede estar triste tu corazón que agarró Yo canto con tu sucia al agua de Cristo Por eso me agarró Así es, no puede estar triste un cristiano Un cristiano que quiera Cristo No puede estar triste, triste es el diablo que le toca fuego Que no tiene salvación, aleluya Yo me alegro y siempre necesito Alegría, yo me alegro y siempre necesito Alegría, yo me alegro y siempre necesito A la casa de yo voy Yo iré Yo iré Yo iré A la casa de yo voy Yo iré Yo iré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!